¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a un nuevo vlog. Nuevamente estamos haciendo un nuevo vlog. Es el vlog creo número 2 o 3 de este año, 2023. Acá estamos con la señorita que está enojada. Así que hace varios días que no grababa. Les comenté en otro video anterior que estaba con visitas. Y bueno, les cuento que estoy hablando medio raro porque ayer me fui a sacar el diente. Y bueno, me intentó sacar dos. Me pudo sacar uno solo. Y bueno, el otro me dio turno ahora para marzo. Así que vamos a ver que... Bueno, como les decía. No me acuerdo que les estaba diciendo. Que pasó varios días que no grabé nada. Porque bueno, estábamos con visitas y... Y bueno, ahora ayer me sacó el diente. Y acá está Itana, enojada. Bueno, vamos a ver que les grabo hoy. Va a ser un vlog seguro. No sé si va a ser un vlog de hoy y mañana. O bueno, un vlog solamente de hoy. Así que les voy a estar mostrando. Quédense, acompáñenos. Vean el video hasta el final. Quiero mostrar que acá puse carne espolio a descongelar. Le puse con agua porque estaba... Saqué hoy recién de la heladera. Bueno, ahora queda como dar esos platos. Y bueno, ya está mi desastre en la cocina. Y vamos a ver. Voy a hacer un... Un espagueti con salsa blanca. Así que eso lo voy a hacer para almorzar. Bien, les quería mostrar la nueva adquisición de Itana. Es esta muñeca. Uy, se cayó. Esta es una super cute. Que viene con su mamadera. Viene con su mamadera. Y también con un chupón, un chupete. Y con un peine y un espejo, creo. Así que es la nueva muñequita que le compramos a Itana hace unos días. O sea, que su prima tiene. Y ella, bueno, quería también. Así que le compramos esto. Uy, esto es un pelo. Y bueno, esto le quería mostrar. Es su bebé nuevo. Está hermosa. Es una superhéroe. Itana y Samira fueron a comprar. Samira trajo la crema. Y Itana, bueno, se compró unos chicitos. Ahí está. Ay, Itana, no juegues con la galletita. No tires así el mamá. ¿Vos querés tu tete? ¿Vos querés tu tete? ¿Sí? Hola, mira. Hola. Ay, qué hermosa. Miren qué bella mi princesita. Ay, qué chula. ¿Qué estás comiendo, Isla, chica? Hola, Isla. Le dale un beso. Mmm, mmm, mmm. ¿Qué está tu tete, mela? Ahí tú. Mmm, qué rico. Les cuento que ya es hora de cocinar, así que les voy a mostrar los ingredientes que voy a usar para estar cocinando. No les voy a mostrar todo el proceso de lo que voy a cocinar, pero les voy a mostrar los ingredientes que voy a estar usando. Y si después si me acuerdo, les muestro un poquito de cómo queda al final. Bueno, miren, voy a estar usando pollo, pata y muslo en este caso. También voy a estar usando una cebolla, dos dientitos de ajo, una crema, y bueno, provenzal, que en realidad sería ajo y perejil. Pero bueno, como no tengo perejil, voy a usar provenzal y aparte el ajo natural. Y espaguete. Eso es lo que voy a estar usando. Y bueno, al final, cuando esté, ya le vamos a poner un poquito de queso y ya va a estar muy rico. Acá están despiertos los tres. ¿Qué están mirando? ¿Qué están mirando? Despacio. Despacio que te vas a chocar, te vas a caer con ese caballo. Por ahí, porque se porta muy mal. ¿O no? Bueno, gente, y de esto ya había pasado un rato. Me olvidé de mostrarles lo que había cocinado. Y acá les quería mostrar que estaba limpiando un poco mi cocina, que realmente estaba muy sucia. al horno, así que le pegué una buena limpiada. Y bueno, algo quedó. En realidad le falta más limpieza todavía, pero tengo que comprar un desengrasante. Para que quede mucho mejor. Me nota más. Y ya estábamos. Sí, 62. Oche, no hay que hacer stadiumers. también una pieza de sanidad, así que también van a calentar un poco el piso antes que se que se volvía a la mañana. Les cuento que puse a lavar. Les voy a mostrar un poquito cómo está el clima, súper nublado, Así que vamos a ver que les puedo mostrar el día de hoy Tengo varias cosas que hacer, pero bueno No, 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 creo que les grabé todo Pero bueno, ahí les voy a mostrar lo que voy a ir haciendo Así que Espero que me acompañen Hasta el final de este video Les cuento Ahí está, ahí está Miren, está con el parche O sea, en realidad ahora le estoy poniendo una gasa con cinta Porque les cuento que el parche que le ponía a una hora Le irritaba mucho la carita, su piel Así que ahora le estoy poniendo una cinta especial Con una gasa nada más Así que Bueno, está acá No les quiero mostrar mucho porque está Está de pañal nada más Mi bebé Así que bueno Después les sigo grabando lo que quito más Nos vemos en un ratito Acá estoy Estoy lavando Así que Les voy a mostrar cómo está el clima el día de hoy Está horrible, está súper nublado O sea, no está horrible, está lindo Porque está nublado Porque la verdad acá en Argentina hace muchísimo calor Así que esto viene súper bien para Refrescar un poco Para respirar un poco de aire fresco Fresco entre comillas Porque está medio nublado y está bastante pesadito Pero está lindo Así que bueno Voy a sacar la ropa de lavarropas Para colgarla Y ahí nos vemos Miren cómo está el clima Súper, súper nubladito Vamos a sacar la ropa Como les digo Recién empecé con el lavado Tengo todas ropas blancas Y vamos a poner acá La canasta de Aitana Así que Comenzamos Ya está toda la ropa Ahora colgarla Acabamos por la segunda Atando Ahora que me muero Ahora que me muero La canasta de Aitana Cuando el ruido Marca la una Las calaveras Hay que ser una Ahora por terminar el video Pero voy a regar mis plantas Así que les voy a mostrar un poquito Y de esta forma termino el vlog de hoy Miren cómo están Están muy lindas Muy bonitas Miren este Es un arbolito de heredas parece Y esto según mi suegra Me dijo que son porotos Así que vamos a esperar a ver Qué son O si no lo voy a arrancar No sé No sé No sé O si no lo voy a arrancar No sé No sé No sé No sé Gracias.